Gracias a Dios pues damos inicio a un año más de labores docentes con cantidad de niños, con el apoyo de los padres de familia y de las autoridades educativas, pero con carencias que están fuera de nuestro alcance. En este caso los sanitarios de nuestra escuela que son letrinas ciegas, que dan un servicio a seis establecimientos educativos y a una cantidad de alumnos más o menos de 1.700 a 60 maestros. Y también los techos de nuestra escuela que año con año los reparamos cuando viene el fondo de gratuidad, pero cuando venimos nuevamente están dañados porque son de duralita. Así es, fíjese que una de nuestras mayores limitaciones es el espacio físico. Tenemos seis establecimientos educativos en dos jornadas, matutina y vespertina, desde párvulos hasta básico. Y la verdad es que hemos crecido desordenadamente. Lo ideal sería que alguna institución demoliera el edificio, los pudiera ya individualizar, y aprovechar más el espacio físico, porque aquí no tenemos ni un solo espacio. Corredores, el mínimo espacio ya lo tenemos ocupado con aulas. Así es, el salón comunal y el exterior del salón comunal también se sigue ocupando. Se han improvisado dos aulas afuera en el corredor del salón comunal y adentro trabajan tres compañeros de la escuela de varones. Pues se quiere decir que en realidad necesitamos y esperamos el apoyo de las autoridades. El día de ayer nos visitaron dos personeros de Fonapaz que vinieron a ver nuestras necesidades y esperamos por ahí poder obtener algo. También de parte de la municipalidad porque somos una de las poblaciones, somos la población más grande de Mazatenango. Es cierto del área rural, pero eso no hace menos, ¿verdad? Y necesitamos la construcción de una fosa séptica y de un complejo de sanitarios adecuado para la población que atendemos. En nuestros establecimientos educativos no se está cobrando inscripción. Tampoco se está obligando a que los padres de familia hagan el gasto sobre lo que es uniformes. Eso es opcional, los uniformes. Cobros, ninguno. Pero sí, en cuanto a inscripción, tenemos más o menos una población de 600 alumnos cada escuela en la mañana, más o menos 1.200 alumnos en total. Y en la tarde hay tres establecimientos educativos que más o menos atienden a una población de 400 estudiantes.